Bueno, continuamos con Justicia en Modo Rebelde, tenemos el honor de invitarlos a escuchar al señor Rafael Araya Mahri, diputado miembro del Consejo Nacional Palestino y presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. ¿Qué tal, Rafael? Gonzalo Pérez Morales. Es un gusto, Gonzalo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos con Federico Bontuis. Salam aleikum, hermano. Federico, un abrazo. Salam aleikum. Un gusto. Aleikum salam. Aleikum salam, Javidi. Rafael. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. La idea de nosotros era hacerte una entrevista, ¿sí? Para que nos comentes un poco cómo surgió el Acuerdo del Siglo. Carlos, estoy muy... ¿Nos escuchas bien? Hola, hola. Bueno, parece que se corta, ¿no? Sí, estamos, vamos a ventilar lo que ha pasado, lo que ha pasado, este, con este famoso Acuerdo del Siglo que propuso el señor, este, Trump, que era en realidad toda una mentira... Lo tenemos a Rafael, ¿sí? Rafael, ¿sí? Rafael, ¿estás? Sí, sí, estoy acá. En realidad, el famoso Acuerdo del Siglo era una mentira, pero es genial, tanto por Netanyahu como por Trump, ¿no? Este, para salvar sus propios gobiernos, ¿no? Sí, y con un combinado de piedra en este acuerdo que era el pueblo palestino. Tenemos problemas con la comunicación, Freddy. Bueno, la realidad es que este acuerdo, en este acuerdo se ventilaba, no es una solución, digamos, que planteaba tanto Trump como Netanyahu, porque Israel quiso anexarse toda Cisjordania, quiso anexarse toda Cisjordania, y convertir, este, a los palestinos de Cisjordania, en, digamos, la realidad, en un gueto, ¿eh? Donde no iban a poder ni siquiera salir, iban a estar aislados de la Franca de Gaza, no iban a poder tener, controlar sus propias fronteras. El acuerdo también, este, indicaba que Israel iba a incorporar definitivamente, definitivamente, las alturas de Golán y las granjas de Shiba que pertenecen a Líbano, al territorio israelí. Hola, Rafael. Rafael, ¿estás? Sí, ahora los escucho perfectamente. Disculpen. El famoso Acuerdo del Siglo, ¿en qué consistió? Bueno, es un acuerdo bilateral estadounidense-israelí, por lo cual el gobierno de Estados Unidos convalida un proceso de anexión de hasta el 30% del territorio de Cisjordania, de la tercera occidental, que, en tanto, el Valle del Jordán, que son las tierras más fértiles de todo el territorio, y es una forma de incorporar sus colonias, todas las ilegales, de todo el derecho internacional, al territorio israelí. Entonces, jamás los palestinos se sentaron a la mesa, porque es inaceptable que existiendo ya resoluciones de la ONU y del Consejo de Seguridad, que catalogan, digamos, precisamente, como legales y legales, que están tomando atribuciones de regalar un territorio que no es propio, y, por supuesto, Netanyahu, feliz de poder implementar una nueva etapa del robo permanente que padece el pueblo palestino a mano del régimen israelí, ¿no? Sí, sí. Entonces, perdón, y esto envuelve una suerte de regalo de un Estado palestino sobre alrededor del 15% de la Palestina histórica, o del 11% de la Palestina histórica, pero si Palestina no le ha dado cuenta con determinadas condiciones, ni siquiera, es un puerto, es decir, nación de dos Estados, es una cosa absurda, absurda y ridícula. Entonces, pero esto, digamos, también ha mostrado una reacción internacional muy dura de Israel por primera vez, tal vez. Sí, sí. Y hoy, digamos, en términos centrales, digamos, como parece la Unión Europea, pues, pues, ha asumido medidas coercitivas para impedir e invalidar este intento de apropiación de más territorio palestino. Es decir, por eso, Netanyahu ha reculado con progresa hecha el 18 de mayo, de que el primero de julio comenzaba el proceso de anexión, porque tiene también una tremenda interna, ahí donde su principal cogobernante, Benny Gantz, de la Liza Azul, se ha negado terminantemente a convalidar los mapas que elaboró Netanyahu con ayuda del super sionista embajador norteamericano en Israel, y no aceptó ni nada que no sea enmarcado dentro de los acuerdos internacionales en la materia. Entonces, también tiene una interna muy fuerte, ¿por qué? Porque esto se trata de levantar el tema, porque Netanyahu quiere mantener el tema en la agenda, porque en esto se juega su propia libertad. No nos olvidemos que tiene tres juicios abiertos, y lo más probable es que termine condenado por actos de corrupción, de febenda, de recibido regalos impropios, de dar regalos impropios. Es decir, en ese sentido, la justicia israelí con sus dirigentes ha sido extremadamente dura. Recordemos que el propio ex primer ministro de Jut Olmer estuvo preso. El expresidente Katzat estuvo preso, es decir, Netanyahu no va a ser la excepción. Entonces, ¿cuál es su argumento? Que la CNES, digamos, como respuesta y como incentivo a la apropiación de territorios, le perdone estas fallitas que ha hecho como gobernante objeto de proceso legal, ¿no? Y ha querido superponer el tema para tapar su propio problema con la ley israelí. Sí, llevan más de 13 años en el poder, está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. Absolutamente, totalmente. Es tremendo, bueno, y quién paga los platos rotos de toda esta movida, por supuesto, sigue siendo uno palestino, ¿no? ¿Cómo se entera la comunidad palestina de este tema, de este acuerdo llamado del siglo? Mira, porque en un momento se intentó que la autoridad nacional palestina, de este partido, de este partido, partidos políticos y movimientos que estaban absolutamente enfrentados en la interna política palestina, se han unido precisamente en función de rechazar este acuerdo. Y bueno, y como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra el derecho a resistir una ocupación militar con todos los medios al alcance, ¿no? Sí, porque... Entonces, lo que se genera con esto es una espiral que puede ser muy peligrosa para la paz y la estabilidad regional. Sí, vale aclarar que Cisjordania, Cisjordania está históricamente, históricamente, digamos, alineada con la PLO, la OLP, y la Franja de Gaza está históricamente alineada con el movimiento Hamas, ¿no? Sí, sí, pero, digamos, en Cisjordania hay partidarios de Hamas y en la Franja de Gaza hay, digamos, que no son mayoritarios, y en la Franja de Gaza hay militantes de otros partidos palestinos, que tampoco son la mayoría, donde la mayoría sí es Hamas, efectivamente, ¿no? Sí, sí, pero la mayor virulencia también siempre de los ataques del estado de la entidad zionista siempre se dan contra... Por un lado hacen el avance, digamos, de construcciones, digamos, ilegales dentro de Cisjordania, pero por otro lado siempre los ataques militares los producen sobre la Franja de Gaza, ¿no? Claro, ellos van a cazar al zoológico. Claro, sí, sí. Y han transformado la Franja de Gaza en la prisión hacia el abierto más grande del mundo, donde en un territorio de 362 kilómetros cuadrados, pero millones de personas, la propia ONU, la propia FAO, y las propias organismos muy creativales, dijeron que la vida no era factible en la Franja de Gaza a partir del año 2020, año que estamos en curso. Sí, sí. ¿Por qué esto? Porque cuando fue la operación militar israelí, en diciembre del 2008, enero del 2009, no sé si usted lo recuerda, que hubo 2.000 distinas, 1.400 de ellas, con mucha perversión en la planificación de sus ataques, la fuerza aérea israelí, lo primero que bombardeó fue la planta potabilizadora de aguas. Lo segundo que bombardeó fue la planta de generación de energía eléctrica, y lo tercero que bombardeó fue la planta de tratamiento de aguas hervidas, que no ha podido ser reconstruida hasta ahora. Entonces te encuentras ante un territorio absolutamente contaminado ya por aguas hervidas, que van a dar al mar normalmente, donde el Estado de Israel le autoriza a pescar dentro de 6 millas marítimas como máximo, la rebaja a 3 a veces, es decir, y pesca en aguas contaminadas, por aguas hervidas. Sí, 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 sí. Entonces todos los parámetros de la vida no tienen una equivalencia en otro lugar del mundo como lo tiene la Franja de Gaza, que es realmente una situación humanitaria atroz. Sí, yo un día me puse a hacer una, digamos, una cuenta, y comparé la Franja de Gaza como Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Y ahí metían todos los millones de habitantes que tiene la Franja de Gaza, pero lo principal, lo principal que nunca se observa en ninguna resolución es el derecho de retorno que tienen que tener todos los palestinos, los cuales han sido expulsados a los territorios vecinos, tanto de Jordania como del Líbano. Siria, Irak. Por eso, o sea, en ninguno de los planes que se hizo nunca se reconoció el derecho de los palestinos en la diáspora a volver a Palestina, ¿no? O sea, ellos pueden, ellos pueden por la propia ley interna del Estado de Israel, de cualquier ciudadano del mundo, declararse de religión judía y poder ingresar al territorio israelí y ocupar. Pero los palestinos no pueden volver a su tierra. Hay una, hubo hace unos días, no sé si la viste, una maravillosa proclama y una carta de más de 200 intelectuales judíos renunciando a ejercer su derecho a retorno al Estado de Israel por la ley de retorno israelí. Sí, sí. Y cediendo su lugar a los refugiados palestinos, digamos que están diseminados por los campos de refugiados en los países vecinos, como tú recién bien mencionabas. Sí, sí. El drama de los refugiados, es decir, incluso en los acuerdos se planteaba una solución, entre comillas, justa al problema de los refugiados que tenía que ser parte del acuerdo final que se estableciera antes de que asesinaran, por supuesto, a Isaac Marín, ¿no? Sí, sí. Por el tremendo incentivo que generó al respecto Netanyahu, que fue gran promotor intelectual del odio contra el primer ministro que había traicionado al sionismo y al Estado de Israel entregando los territorios de Judea y Samaria, como ellos lo llaman, al terrorismo. Entonces, es una situación compleja porque aquí hay una cuestión que juega un factor fundamental. El derecho a retorno es un derecho individual. Sí, sí. Es decir, no puede ser negociado por un Estado en un paquete. Exactamente. A cada refugiado palestino tienen que preguntarle, ¿usted quiere volver a su tierra o ya que se instaló acá quiere una compensación económica, quiere irse a otro país, no sé? Pero cada uno tendrá que decir, no, yo quiero volver a Palestina o no, yo me quedo acá y se me irá acá. En fin, digamos, todas las variables que puede tener esto. Sí, sí. Pero no puede ser. Por eso Israel lo saca de la agenda, siempre. Sí, Israel. Pero el problema de los refugiados, y aquí, perdón, que no me interrumpa, está la resolución 194 de la Organización de las Naciones Unidas que consagra el derecho a retorno de todos los refugiados y a ser compensados económicamente por las pérdidas que sufrieron mientras las bandas terroristas judías realizaban el proceso de limpieza étnica en Palestina cuando se creaba el Estado de Israel, ¿no? En el año 48. Sí, hay una película, hay una película justamente que he visto, que es una película muy dolorosa, muy dolorosa, de una abuela palestina que va y va a ver su árbol de olivos y estaba todo destruido alrededor, y va durante muchos años después de que sucede la catástrofe, ¿no? Porque vuelve y mira su árbol de olivo y es una imagen muy dura. El olivo está tan arraigado en la cultura palestina que es parte, un olivo es parte de una familia. Te lo digo en esos términos, mira, yo en una visita que hice a Siria, no me acuerdo si fue el 2008, me llevaron a un campamento de refugiados palestinos que se llamaba Sbania, que quiere decir España, ¿no? Sí, sí. Y cada campamento tenía el nombre de un país europeo. Ajá. Y ahí entrevisté a una anciana que en ese momento debe haber tenido, no sé, 90, 91 años. Ajá. Y ella se acordaba perfectamente cuando tuvieron que salir huyendo. Ellos decían, ella me contaba, que eran ella, su marido, su madre, tres hijos, y nueve trabajadores judíos. Ajá. Que le ayudaban a labrar la tierra y con los cuales almorzaban todos los días, merendaban todos los días, comían la fruta, compartían diariamente. Entonces, cuando llegan las bandas sionistas, Hagan, Irgun, Yushin, con este proceso de matanza, de limpieza étnica, de expulsar a los habitantes originarios, me cuenta que tres de esos judíos se fueron con ella a Siria. Entonces, ¿qué nos dibuja esto? Esto nos dibuja que el sionismo como una idea nacionalista, donde a veces se confunde muy fácilmente la C con la Z, generó este odio en un ambiente donde judíos, cristianos y musulmanes vivían en paz. Entonces, emporcó el hábitat y llevó el odio, llevó el resentimiento porque decía, ¿cómo nosotros vamos a querer que construyan un Estado, le decían un país, le decían a esos trabajadores, ¿cómo a costa de la sangre de ustedes? ¿Nos vamos con ustedes? Le dijeron estos tres judíos que huyeron con ella a Siria. Entonces, eso te habla y desmistifica primero que nada el concepto de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra porque ahí vivía mucha gente. Exactamente. Y desmistifica, digamos, el carácter de democrático o de plural que pueda exhibir hoy el Estado de Israel porque ya con su propia declaración de Estado-Nación del pueblo judío lo que demuestra, digamos, es que establece en el origen de la propia declaración una condición distinta para distintos tipos de ciudadanos. ¿Vos sabés, Rafael, que nosotros decimos que Chiza fue el primer palestino? Nosotros, los musulmanes, decimos que Jesús fue el primer palestino porque fue el que se enfrentó a los mercaderes del templo, hizo algunas cosas contra el orden establecido, establecido, ¿no? Así es. Entonces, realmente, realmente, es luchar contra una potencia mundial, es el no castigo oportuno a lo que hicieron en Sabra y en Yatila, ¿no? Que algún día, algún día vamos a hablar de esto porque Yaron y las bandas criminales cristianas de los hermanos aún entraron en los campamentos del refugiado de Sabra y de Yatila produjeron más de 3.000 muertos y nunca fue castigado. Iluminados por los focos del ejército israelí. Exactamente, exactamente. A cargo de Yaron en ese momento. A cargo de Yaron y Yaron y Yaron era un criminal de guerra y murió sin castigo. Entonces... Pero mira, esto me lleva a mí a plantear una cuestión que no es menor, que se trata precisamente de la de la degradación profunda que ha sufrido la sociedad israelí como sociedad como le gusta decir ello democrática o una sociedad plural porque yo me acuerdo que cuando fue la invasión del Líbano en el año 1982 que después acabeció este crimen de Sabra y Yatila en las calles de David marcharon 400.000 personas exigiendo el inmediato retiro de las fuerzas israelíes del Líbano en contra de la invasión y en contra de la guerra ¿no? Sí, sí. Y cuando fue margen protector o plomo fundido en Gaza en Tel Aviv marcharon 10.000 israelíes exigiendo el inmediato cese de los bombardeos contra la franja de Gaza por el saldo dramático de víctimas civiles precisamente. Es decir, si tú comparas esas 400.000 del año 82 con estas 10.000 al año 2008 te vas a dar cuenta de cómo la ideología oficial o cómo desde el Estado se ha inculcado un proceso de enajinación absoluto hacia la sociedad israelí de lo que acontece en Palestina con un discurso digamos que les impide ver al palestino como un igual con iguales derechos como un ser humano idéntico a él que sufre que ama que tiene todas sus sensaciones y todos sus derechos a vivir una vida digna entonces cuando la otra edad no aparece en el horizonte es muy difícil hablar de un proceso de paz constructivo más allá de que hoy y esto también es justo reconocerlo en Israel son cada vez más más numerosas las voces que están a favor de un acuerdo de paz justo y que luchan al lado de los palestinos y que concurren a las manifestaciones palestinas hay mucho objetor de conciencia que está saliendo a la luz que se niega a servir en el ejército que van a ser enviados a Cijornana y Gaza entonces yo creo que en nuestro propio discurso tenemos que incorporar el reconocimiento profundo a aquellos que abjurando de todo lo que les enseñaron en su vida que era correcto no lo era exactamente no es decir deconstruir una ideología de supremacismo para poder considerar al otro como un igual porque al final de cuentas somos todos seres humanos y acá el problema es exactamente de cómo una 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 clase de ser humano le resta esa entidad al otro que tiene los mismos derechos exactamente entonces yo creo que hay señales que son positivas Netanyahu ha hecho marcha atrás en su proceso de anexión más por la interna israelí que por la amenaza internacional entonces es un signo de esperanzador digamos de que algo cambie en el seno de la sociedad israelí que ha sido absolutamente enajenada y manipulada por su gobernante yo invito a leer a quien pueda el libro de Nurik Pellet Nurik Pellet es una una docente universitaria israelí que describe el modelo de educación a los niños israelíes y como el palestino las pocas veces que figura en los textos oficiales aparece mencionado como el terrorista como el peligroso como el con el que hay que tener siempre cuidado y fomentar esa furia en contra del palestino y yo le doy un valor especial a esto porque la hija de Nurik Pellet que tenía 13 años murió en un atentado ante la vida entonces el lugar es admirable porque en lugar ella de 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 fue capaz de ver más allá y buscar las razones profundas del por qué se producía del por qué murió su hija entonces a partir de ahí pudo reconstruir empezando su corazón y su cabeza pensando en que había un drama más allá que ella no estaba mirando es realmente admirable porque yo no sé cómo reaccionaría yo si me matan a mi hijo si mi hijo muere entonces ella junto con su hermano Miko Pelet se han transformado en tremendos activistas pro palestinos censurados castigados en israel vilipendiados como Gideon Levy que es permanentemente amenazado de muerte un gran periodista israelí y entonces yo creo que hay señales esperanzadoras de que algo pueda cambiar no es rápido por supuesto dentro del seno de esa sociedad porque yo creo que mientras haya israelíes judíos conscientes de que esto tiene que manejarse entre iguales como primera cosa y que el valor humano es igual en cualquier lugar del mundo que te encuentres yo creo que tenemos una beta de esperanza de que esto pueda cambiar por ahora el pueblo palestino ha resistido durante 72 años y poder resistir otros 100 años entonces nuestra lucha va a persistir va a ser inclaudicable porque no se puede explicar que desde el año 47 y antes desde los años 30 cuando empezó el proceso de inmigración hacia Palestina cuando fue la gran huelga del año 36 la resistencia palestina yo creo que es un baluarte y una señal para los pueblos del mundo que luchan por su liberación entonces seguir resistiendo es la tarea bueno no tengas duda de que eso va a seguir adelante bueno Rafael este son medios medios cortos los tiempos la verdad no te preocupes un tema que me apasiona y lo vamos a seguir discutiendo como el tema el tema de las alturas de Golán y otros temas desde ya desde ya te doy la buena noticia te doy la buena noticia de los altos de Golán de que hay 58 municipios en España que retiraron todos los dispensos de agua de Edel Springs una empresa israelí que la exporta a Europa y que la roban a las alturas de Golán bueno también son señales bueno entonces vamos a seguir discutiendo en otros programas y desde ya Sucran así que te vamos a volver a invitar y te vamos a llamar para los temas de Medio Oriente si te parece pero por supuesto va a ser un placer y realmente estoy agradecido y muy contento con esta con esta nota muchísimas gracias compañeros que estamos en contacto muchas gracias Rafael muchas gracias gracias gracias